¿Cómo están, señoras y señores? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta hora. Estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de RTC Televisión y también las ondas de la radio municipal 93.3 para llevarles a ustedes lo que es y va a ser la cuenta pública anual del alcalde, Jorge Soria Quiroga, por supuesto, junto a sus concejales, en una sesión solemne. Se dará inicio acá en el sector del Hotel Gabina. Les vamos a comentar, por supuesto, todos los pormenores de aquello. Y por favor, escuchemos la locución oficial de este Consejo Municipal Extraordinario y también, por supuesto, lo que tiene que ver con esta cuenta pública año 2015. Pasamos a escuchar entonces esta jornada. ...organizaciones sociales, juntas de vecinos, adultos mayores, vecinas y vecinos todos. Al comenzar, nos va a acompañar don Jorge Buguiño, alumno de primer año medio de la Escuela Artística Violeta Parra, quien estará al piano y también seremos dirigidos en esta ocasión por el maestro Gonzalo Calle R. Cabarren para interpretar nuestro himno nacional. Gracias. 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 ¡Viva Chile! ¡Viva Iquique! ¡Viva Iquique! Tomen asiento, por favor. Gracias. 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 Nuestra primera autoridad comunal, el alcalde don Jorge Soria Quiroga, va a proceder a abrir esta sesión solemne. A continuación, invitamos a nuestro alcalde para que nos entregue la cuenta pública desde el año 2014. No los había visto. No los había visto. Gracias. Crushes, autoridades civiles, militares, miembros del consejo municipal, miembros del CORE, S sausage, Sereme, diría de toda la persona que nos của la Manhattan ha Bubba, Los abanicos que tiene el ministerio, nuestro ministerio. Amigos dirigentes, amigas dirigentes, amigos dirigentes de las poblaciones, de los sindicatos. Amigas todos. Diputados. Ahí donde se me separaron creí que se me habían ido. Pero están así, se estiraron. Lo primero que voy a decir que trataré de lo que me han pedido ustedes en las calles, de cumplirlo. Lo único que me pedían era que hable lo más corto posible. Que con que nos resuma bien lo que se está haciendo, nosotros vamos a ser felices. Esta anécdota es como el aplauso que saqué cuando estaba al final del fútbol, de no del boxe, de las playas en verano. Yo venía en el vehículo y escuchaba que pifiaban. Y era la gente que fue al boxeo, pero les presentaron unas niñas muy bonitas, así, en traje baño de verano. Y la gente ya no quería ni ver niñas en traje baño. Y las aplaudieron a rabiar. Este viejo alcalde de 50 años la pescó cuando venía en el vehículo, ahí en el casino de juegos. Y llegó justo, que tenía que hablar yo. Y digo, con el cariño de siempre, comienza el boxeo y se acaban los discursos. El discurso más grande de mi vida. Derrible. No dije nada y saqué el discurso. Así que la lección la sigo. Ya es mucha la barra que me ha pedido que cierre lo más posible, que todos conocen de las cosas. ¿Cómo están de ubicaditas? Gracias. Partiremos con lo trágico en los últimos 13 meses. Sufrimos un terremoto. Lo soportamos. Y gracias a las normas que acá en Iquique hemos sido exigentes, los edificios no se cayeron. Y donde no ha habido la vista en la municipalidad de Iquique, tuvimos, en estos últimos años me refiero, tuvimos algunas caídas. Lo que sí es serio, los edificios antiguos que cayeron y que nuestra municipalidad, quien tiene por ley la muñeca, el director de obras, determinó al hacer su estudio que era preferible que se caigan todos de una vez por todas y transformar esos barrios en barrios modernos y seguros. Lo que nos permite pensar que pueden venir muchos terremotos, muchos tsunamis, y como lo hemos hecho siempre en un pueblo muy educado, hemos recibido los consejos de los japoneses, de los alemanes, de cómo hacerlo, y nuestros gobiernos y nuestros cuerpos de seguridad absoluta preparan a la gente junto a nosotros. Por eso es que con un terremoto tan fuerte y dos terremotos, no tuvimos todo lo que ha pasado en los últimos terremotos en las últimas horas, que son cientos y miles de muertos. Es la ocasión de agradecer a todos ustedes por su actuación ordenada y rápida, mi pueblo Iquique. Es también la ocasión de agradecer a nuestra Presidenta Michelle Bachelet y sus Ministros de Estado, quienes desde el primer momento estuvieron junto a nosotros y no nos dejaron nunca. Hemos dialogado un año, no solo del terremoto, sino del despegue de Iquique. Yo diría que estamos a días o a horas de cerrar un anillo. El terremoto quizás nos unió más, nos sinceró más de dónde tenía que el despegue que debería tener Iquique en momentos muy difíciles de Iquique hoy. No solo el terremoto, más difícil es la parte Sofri y Puerto, que son más que un terremoto. Cuando en Sofri se dan 60, 70 empresas que nunca se nos habían ido, es un terremoto para Iquique. Y cuando el puerto está en la mitad, 13 meses parado, es un terremoto para Iquique. Y eso significa que los empresarios empiezan a emigrar. Pero nosotros hemos tratado de hablar con ellos y decirles que las cosas van a salir adelante, porque estamos en momentos difíciles. El momento que yo hablaba con mi querida Presidenta fue lo de la fumarola esta grandota del sur. Yo bajar el avión a las 11, 2 y media viajé. Y ella se ha ido a las 11 y media. Me reuní con todos sus ministros y hasta los días de hoy, estos 20 días, se han hecho diferentes reuniones. Yo quiero que el pueblo esté tranquilo, porque yo espero que no pase una semana para que podamos salir de este terremoto y el otro que tenemos. A los del SAR, el Cuerpo de Rescate, mi agradecimiento. Desde el primer día estuvieron durmiendo junto a mí en el estadio. Nunca se fueron. A la Defensa Civil, igual cosa. A la Cruz Roja Chilena, igual. Al Cuerpo de Bomberos de Iquique, de los clubes, de los radios aficionados, fundamentalmente el de Cabancha, a las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI. Nunca nos dejaron, estuvimos siempre allá. Para cualquier cosa teníamos todas las conexiones. Yo creo que esa unidad de todos los que somos servidores de la patria, que en los momentos siempre difíciles, nos unimos, en Iquique lo hicimos muy bien. A los funcionarios del Servicio de Salud, a los funcionarios públicos, todos, sin excepción, estaban allá a diario buscando cómo ayudar. No se les estaba pidiendo ayuda, llegaban. Y a los funcionarios municipales, los que hemos estado tantos años juntos, decirles que, como siempre, más que agradecido, hemos hecho parte de Iquique, tarde, mañana y noche, turnos de día, turnos de noche. Muchos de los que están aquí no conocen el quehacer de esta ciudad porque vienen de paso o están los últimos 10, 15 años. Yo quiero que piensen que cada una de las poblaciones que existe, la Oji, Caupolicán, la Soria, Cuarta Sur, la Universidad, toda, más hospicio, los trabajadores municipales han sido los líderes, junto a un pueblo que ha sabido hacer su casa y no buscar hacer una ciudad hospicio de Iquique, Callampera. Tan pobres como los más pobres de Chile. La diferencia en Iquique es que siempre hubo una conducción desde el municipio de Iquique, desde este alcalde y los dirigentes, a ponernos de acuerdo en avanzar. No quiero olvidar a nadie. Me abrazo en el nombre del gobierno de la ciudad a todos los que nos dieron la mano. Normalmente, lo que pasa en nuestra Sudamérica, los alcaldes nos tienen para sacar basura, para prender algunas luces. Y los gobiernos centralizan el poder. El éxito del mundo comienza en Europa, sigue por los Estados Unidos y llega al superéxito de China en los últimos 20 años. En cada uno de ellos, Europa, alcalde, gobernador. Estados Unidos, gobernador, alcalde. Y cuando digo el éxito en China, alcalde. Es él el que lo maneja todo. Y así se ha desarrollado la humanidad y ha hecho ese despegue para mejorar la calidad de vida. Yo quiero decirles que en Iquique somos como todos los alcaldes, cuando yo llego 50 años saliendo del liceo, el líder estudiantil, pasé y hice mi servicio militar, por si acaso, comandante. Se recuerda de que yo salí del colegio y fui a hacer mi servicio. No me corrí. Y de ahí pasé prácticamente a sacar Iquique campeón de Chile, yo era nadador, y llegué hasta la alcaldía hasta el día de hoy. En democracia, en que el pueblo ha votado, siempre me ha elegido durante 50 años. Por eso que a veces no nos comprenden, y yo lo he visto hasta en un Twitter ahí, ¿qué tiene que hacer moviendo las carreteras? Claro, es un hombre que ha llegado en los últimos 20 años, o días que yo no estuve, por, ¿cómo se llama? Algo que no es mi voluntad. Sin mi voluntad lo diré ya. No estuve acá, no fui por una voluntad violentada. Ese hace leje. Algunos se les equivocaron, así a los guasitos lo diré, que estábamos en un Chile que era democrático. Pero no importa, esas cosas yo me las tiro al hombro, porque es más importante estar con ustedes en un momento como ahora. El solo hecho de entrar aquí ya me sentí feliz. Ese cariño, esa manito, ese beso. Bueno, dicen que los payasos les pagan poco y son felices cuando los aplauden. Bueno, para mí ese cariño de usted es el que me da la fuerza y la marina también para estar los dos juntos luchando por los sueños de cada uno de ustedes, que también son nuestros sueños. yo quiero decirles que nosotros hemos rehecho el quehacer nacional en Iquique en estos dos años al volver yo de ocho años de no estar con ustedes. Partimos por la educación. la educación chilena en los últimos treinta y tantos años perdió la brujo. Yo estudié en los tiempos de Jorge Alessandri, de Frey, y la educación que venía de los radicales cuando decían gobernar es educar, yo la vi. Y esa educación y la pasé por ella. Junto a lo que he dicho siempre la Iglesia Católica fundamentalmente los vía a los hombres de Don Bosco, a los curas de Don Bosco. Yo les rindo un gran homenaje cuando digo Pedro Aguirre Cerda digo la pasonería chilena de la Iglesia Católica. Ellos marcaron y daban una educación que era para todos por igual. El que era capaz de llegar a ser médico. No había que tener ochenta millones. Y eso es la formación de la privacia. Yo les puedo decir que nuestros profesores, nuestros directores, junto a un diálogo tal como lo tengo con ustedes, yo solo tengo cuarto o sea lo que hoy día hoy día no, hoy es cuarto antes era sexto. Ahí llegué y pasé a la alcaldía de inmediato. Pero yo capté cómo tenía que ser y en estos años de vacaciones que tuve obligado estudié un poquito más y me di cuenta que era posible como está nuestra finanza, nuestras platas, decir que la educación vuelve atrás y lo hemos logrado hacer así. Tenemos una educación que de pre-kínder a primero, segundo, se le pone un profesor de educación física titulado en la universidad. porque es el momento de mejor el chico entrar. De ahí sigue la educación física que de una hora una vez a la semana la hemos subido a cuatro y en cada una de las horas hay dos horas porque lo más importante esto se me caca y no me puedo mover. A ver, ¿dónde lo pongo? Aquí. todo tiene acomodo. Cuando se hace educación física estamos paraditos. Yo veo un abuelito y lo cuento donde voy de 68 años en estos viajes toda la semana salen los clubes de abuelitos de Iquique. Y más de una vez me piden que los voy a despedir me llaman. Yo no pudiera ir todas las veces que se pueda pero digamos que uno o dos veces. Y yo veo que ese abuelito me abraza a un Jorge tan agradecido hasta luego me dice más un besito. ¿Qué ha tenido viejo? Yo le digo viejo mierda. 68 años. Él me responde así porque un hombre que no hizo educación física y esa es la diferencia del barrio alto de Santiago para que tengamos claro y nos vemos cuenta que eso no lo tenía Chile antes. Hoy hay una división en que los que se educan y pueden llegar a los 90 o 95 y también lo cuento paralelo mis dos piernas son de fierro y miren cómo se las tiran para los lados. Claro mientras yo arrancaba conseguí que me dieran unos permisos y metí la cleta y la esconde y me cortaron las dos piernas porque lo hicieron de fierro titanio. Entonces mi educación física también estuve en el barro Sarana un par de años allá y volví a mi colegio Iquique me permite llegar a varios años más creo yo si este caballero mi querido padre aquí me me da su Dios no es cierto la opción de seguir viviendo yo espero que me la dé decirles entonces que aquí hay que volver al Chile viejo no traigamos nada moderno todo se ha modernizado pero sobre el esquema viejo no hay esos cambios de acá es mentira todo y en Iquique lo estamos demostrando educación física tratamos de tener las cinco cargas lunes, martes, miércoles, jueves vamos a cuarto el próximo año tendremos las cinco y que quiero decirles que todo lo que les estoy contando es la plata que tiene el gobierno de Chile hoy no me están mandando más plata yo no pongo plata ¿dónde está? cuidar la plata nosotros bajamos los cursos de 45 alumnos a 35 más un colegio que revisé hoy día cuando estaba yendo el discurso que alguna señora me dijo hay un curso de 39 en un colegio apreté la mano en la mañana cierto pero no son 39 son 37 es decir en lo general tenemos los 35 más que se nos va uno o dos 33 pero ¿qué hicimos nosotros? poner lo que en este país famoso de la educación ¿cómo se llama? el país Finlandia le pusimos dos profesores 35 alumnos profesor ayudante y ayer firmamos con la universidad un trato que nos pasan todos los de quinto año nuestra universidad para que sean auxiliares nosotros les pagamos sueldo por si acaso no es que van de regalo porque es lo lógico porque van a trabajar de pie a pa con el profesor se discutió que a lo mejor deberían ser dos profesores de cierta edad pero se llegó a lo que hay en el mundo uno el profesor de cátedra ya tiene edad y otro el profesor de cátedra pero que recién sale para que aquellos alumnos que se mueven demasiado muy inquietos o muy jodidos hay alguien que les pare el carro también porque todos estos años se nos ha ido soltando el sistema y eso va para atrás les termino entonces en decirles que nuestra responsabilidad en la educación la hemos ejercido y los niños de Iquique son felices y se les va dando suave y se les va dando lo mismo que tiene el mejor colegio de los ricos de Chile acá en Iquique no va a haber diferencia por eso también así cortando el discurso rápido todos los colegios se le están metiendo miles de millones no para apurar en enero que nos manda plata el gobierno y terminemos rápido hacer cualquier cosita no la decisión nuestra la decisión mía como alcalde del consejo municipal es que no importa que nos demore un año le metamos cuatro mil y tantos millones y todos los colegios van a ser de primero o sea ir a un colegio nuestro ninguna diferencia con el colegio privado y toda la plata es del Estado de Chile no estamos haciendo nada resumen quiero que sepan que lo más importante de este punto para todos educar es la clave de sacar un pueblo a la pobreza y de ser dignos y capaces de enfrentar lo que haya que enfrentar yo me acuerdo en mi viaje una anécdota en los Estados Unidos yo preguntaba tanta educación física que tan tampoco por ejemplo la instrucción militar siendo Estados Unidos un país que dentro de todo es bélico qué respuesta tuve yo que ellos en la preparación de la educación física desarrollaban la mente antes de llegar a la luna track 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 una hora corriendo y después veníamos los computadores y para disparar me decían cómo se pone un pueblo en armas muy simple preparado durante la vida el hombre está preparado para todo y yo me reía acordándome en el hospital que los que me operaron partieron a las 8 de la mañana en la alemana y terminaron como a las 9 y media entre medio se pegaron hasta su duchita si esos doctores que son el mejor equipo del país y que van a los Estados Unidos todos los meses a operar también si no tenían músculo y no tenían todo el cerebro al máximo no podían hacer esa gracia entonces yo quiero que eso quede grabado en todo mi pueblo nosotros estamos luchando por cambiar la historia del pueblo y no regalando cositas ni haciendo circo formación integral eso es la educación en Iquique el paso 1 educar al hombre 2 la vida cortito en la vida queremos nosotros tener el Cefán Videla voy a poner un ejemplo muy chiquito hoy estamos mandando las cartas finales Cefán Videla era un liceo muy bonito que se usó muy poco y que he votado 10 años y hoy lo vamos a transformar en algo simple en un Cefán es nuestra tarea pero ese Cefán hemos pedido al core y veo cuántos cores uno como 5 cores hay acá voy a ver si los convenzo al botín les manté como 3.500 millones la tarde la última firma que hice la tarde para que compremos este equipamiento para este Cefán que significa tener todo lo que tiene la clínica alemana en maquinaria es un colegio muy bonito se usó muy poco y nosotros estamos haciendo de nuevo con platas del gobierno con platas de intendencia digamos core ahí vamos a poder ver y hacer el mismo papel pero con la clínica las condes la alemana similar a lo que tiene Tangna desde Arica Magallanes todo el mundo viaja a Tangna es rápido y tienen todos los medios bueno de los fondos que nos corresponde a nosotros salud para que para que con una educación física yo no tenga que contar no yo ya estoy viejo voy cumpliendo los 80 pero el que sigue no tengamos que ver ese abuelito que se me suba el búho hoy día y que está todo jodido sino que con educación física que le damos en el colegio y que hoy les damos como a 5.000 muchachas de la noche zumba ellas entendieron mejor el tema que los jóvenes mismos nos costó llevar al deporte de nuevo en las poblaciones pero la mujer iquiqueña salió a la calle y nos faltan profesores para ponerle en cada barrio en resumen ese es el mundo real para vivir mucho sal buena salud con buenos equipamientos y trataremos le decía yo al doctor ahí dando idea que me pasaron un dato que no la presidenta Michelle firmó un decreto para apoyo al médico especialista y no nos llegó por ningún lado el dato así que la tirada oreja cuál es el cerebro y la salud aquí para tirar de la oreja no nos pasó el dato entonces yo que le llamé al doctor mientras estaba en este estudio hablábamos de salud ven hay esto al tiro de la oreja es real ya está operando empezando a operar en Chile entonces yo le dije ¿por qué no le hacemos una cooperativa al tiro? y yo una cooperativa para médicos más la platita podemos traernos cualquier cantidad de médicos especialistas que se vengan a ir iquique de esa manera gobierno de Chile municipio de Iquique podemos tener lo que necesitamos para el Cefán no solo a ese sino para los cinco también estamos listos con un proyecto que lo hacemos con el gobierno de hacer un nuevo Cefán desde Tierra de Campeones dos cuadras hacia arriba lado izquierdo justo donde se cayeron los edificios van a ser edificios nuevos va a haber un Cefán que el Estado se pone y se pondrá este año o sea en salud más que importante lo que se está haciendo también colaboramos al gobierno de Chile abriendo dos sapos 24 horas tenemos cuatro sapos dos sapos los abrimos y pagamos los médicos 24 horas y atendimos 54 mil personas si nosotros atendiéramos los otros dos sapos tendríamos una atención de 108 mil personas al año y eso significa que dejamos libre al hospital que es nuestro deseo nuestro deseo es que nosotros hacemos la salud primaria y el hospital haga la secundaria y no alguien tenga que inscribirse y cinco años después lo van a operar muchos no llegan a los cinco años pero aquí nuestro doctor y nuestro doctor a la cabeza de esto buscamos hacer innovaciones por el bien del país y de nuestra gente que vive en Iquique y las ponemos a disposición de todo Chile se lo hemos dicho a nuestra presidente a los presidentes anteriores que han habido nuestra actitud siempre es innovar a mejorar la calidad de vida para los iquiqueños pero también que ojalá se implante en todo Chile y lo otro la tercera pata el hombre quiere salud el hombre quiere educación y el hombre quiere casa planteamos a la presidenta de Chile antes que fuera presidenta fuimos con Mauri y le mostramos lo visto que en el fondo hoy día le cambiaron nombre se llama playa blanca pero son pamplinas playa blanca llega un poquito más allá a la virgen y baja la verdad es que nosotros le pusimos lobito y llega el loba o sea si hay una parte que va a alberjar un millón medio millón el lobito pero no importa no vamos a pelear con nadie por un nombre altos de playa blanca lobito hemos hecho una casa y yo los voy a invitar a que vayan a verla yo decidí cambiar como digo a la cuenta pública que sería un par de tres horas calculo yo leerme todo este mamotrote resumiendo para que estemos en el cóctel convivamos bueno decirles que lobitos es realmente una solución maravillosa yo me vine en el avión de hace cinco días y encontré la casa tipo nuestra idéntica como una de las casas maravillosas que ofrece Miami Beach Estados Unidos indudable que el precio en Estados Unidos es la misma nuestra tengase claro no tiene yo diría en la traída pero los invito a que la vayan a ver allá en Maqueta en Ligre todos todos tienen que ir y van a ver qué se puede hacer en 20 meses obvia rehicimos todo el sistema lo que esto se hace con 20 millones que es lo que el gobierno está dando en subsidio o sea si es subsidio tiene la misma casa creada por nuestros arquitectos nuestros ingenieros nuestros dibujantes nuestros planificadores no camoteamos estos 20 meses hasta llegar a una casa maravillosa que es mejor que el hospicio la autoconstrucción que es una de las mejores casas del país hoy en día después la población exoria cuando no está le sacaron mi nombre pero no importa bueno la exoria vayan a ver es linda también esa lisa en 1964 partí de cuarta sur hasta la universidad y las cooperativas que hicimos alrededor de la universidad todas son cooperativas de funcionarios públicos sobre todo bueno lo mismo de las cooperativas lo mismo que hicimos 50 años ahora mejorado es lo mismo y partimos yo no quería partir le soy sincero y se lo le cañoneo ahí veo el Ceremi y la vivienda yo no quería lanzar esto sino quería por respeto a quien decide los destinos ahí la están mostrando hasta las técnicas municipales no le cuentan al alcalde no bueno no importa miro para allá bueno ahí está la casa esta es una casa de 73 metros primer piso todo cemento ¿cuál es el secreto? este invento nuestro digamos que esta es la casa sueñen la misma casa que hay allá miren que es linda bueno esta es la casa cuando ustedes ven hacer edificios en todos los barrios ven poner con una grúa una murallita delgadita ahí otra ahí y una hora después meten los fiernos acá cuatro horas después llega un gallo con un camión tirando cemento y le echa y hacen un piso entero en un día ya nosotros inventamos en vez de que se haya en edificios fuimos a la fábrica que trabajan para los edificios y diseñamos esto que significa que nosotros podemos hacer en un día una casa ponele dos arreglamos cosas que haremos nosotros según la ley nos permite con la sociedad con el gobierno etcétera nosotros ayudamos a poner motos etcétera por eso también viene en la cuenta mirá en el alcalde compró 80 vehículos para qué yo estoy pensando que hay que hacer marinas para entrar al turismo de Frentón en todas las caletas y muchas casas a ver que ayudar y eso significa ahorrarnos alrededor de 3 millones y tanto dejar el terreno listo para que el contratista levante esto rápido se pueden hacer 100 casas con un modelo digamos con esta estructura lo que significa creo que 300 mil pesos o sea cualquier empresa le hacen en la fábrica a nosotros ya nos hicieron los modelos digamos no físicos pero en plano y se puede hacer una casa muy rápido para el servicio donde hay el subsidio o con nuestras cooperativas que estamos promoviendo y las cooperativas las puede promover cualquier almorciaje que no es privilegio nuestro es que si nosotros apoyamos la cooperativa y ponemos una condición o sea nosotros trabajamos nuestros abogados arquitectos ingenieros y los diálogos con el ministerio de la vivienda que estamos haciendo una especie de unidad así para que seamos más rápidos ambos tiene un solo cosa en el caso nuestro la cooperativa puede entrar cualquiera y pagar lo que quiere hacer una casa para ellos pero nosotros ponemos la regla para nuestras cooperativas las primeras cooperativas no hay que tener casa o sea no entra en el sistema la persona que ya tiene una casa o ya tiene un subsidio no así en segunda se han inscrito 30 mil personas tenemos muy claro detectado que 20 mil no tienen casa entonces partimos con esas 20 mil las otras se está haciendo un segundo estudio pero ya hemos comprobado en miles que tienen otras casas o en otras partes del país bueno después que esto esté listo todo centro y tampoco le hacemos asco a que todos tienen que ser de Iquique también hay antigüedad aquellas familias de la inostrosa que partieron 45 años atrás tienen 4 hijos y si están en las primeras cooperativas o sea los de la compolicano los jigs y todo el iquiqueño viejo que partió de la quiebra el salite tuvo 6 hijos y los tiene viviendo arriba de ese error de ese no alcalde de ese concejal que hizo los jigs le dio 5 metros de frente por 20 fondos ese concejal se llama Jorge Soria yo cometí el pecado de ahí para adelante al saltar a Cuarta Sur todo es 10 por 20 mínimo si es más mejor entonces en estas cosas hemos cometido errores hoy lo superamos todos en Lobito Lobito la calle central van a ser las cuatro pistas lo mismo que fue donde está el supermercado el mall héroe de la concepción eso era para los nuevos del aeropuerto ahí salían los aviones también tuvimos que hacerle el gallito al gobierno de la época que no nos quería hacer un nuevo estadio le hicimos una rotería y le cambiamos las casas al lado y se fueron en una semana le pusimos todos los baños mirando a la pista como o sea bajar en Iquique un avión mirar a todos los baños entrar a una ciudad de baños le molestó mucho al ministro no sé quién sería Santiago yo le dije conforme nosotros lo hacemos cambiar pero usted nos promete firmadito que nos hace un aeropuerto internacional así nació el aeropuerto internacional o sea cada cosa que tiene Iquique ha sido una guerra lo tenemos claro pero la guerra la hacemos al final de mil mil conversaciones nunca hacemos por ganar votos políticos tonteras enanas no nación y no hay nación que son unos de un lado y otros del otro nada eso es lo que tiene Iquique de 30 mil habitantes a hoy 400 mil una ciudad en que cree la gente y viene a invertir porque las grandes inversiones de Iquique no son del estado de Chile todos los días nace un edificio acá de un privado que cree acá y de ustedes que se encalillan por 30 años y creen en Iquique hoy está difícil la cosa por eso tenemos que estar muy unidos yo termino entonces esta parte que es lo clásico la vida de Iquique donde les puse lobitos nosotros hemos luchado todo el año muy fuerte para hacer comprender cuesta mucho ser santiaguino nacer en Santiago ir a la universidad en Santiago después ser ministro de Estado en Santiago siempre yo digo que es muy difícil conocer Chile cuando todo es centralista y así es Brasil así Argentina así es Paraguay Sudamérica la cultura que nos dejaron los queridos españoles la centralización claro ellos sacaban toda la plata y ahí se la llegaban a España y ahí quedaron los centros y los núcleos que fueron las capitales de Sudamérica por eso nos cuesta mucho que nos entiendan y hemos traído una lucha inmensa por el puerto de Iquique en dos palabras nosotros para crecer en el momento de la quiebra del Saliste vimos yo vi al ir a los Estados Unidos invitado a Don Luz Nuevo Orleans que los Estados Unidos invitaron a 3.000 alcaldes del mundo yo fui uno de ellos y a 63 de todo el mundo a conocer los Estados Unidos y 30 días en un avión el Departamento de Estado nos mostró esa maravilla 47 años atrás que era los Estados Unidos yo me traje algo claro los Estados Unidos maneja el mundo porque maneja los dos brazos uno en el Océano Atlántico y otro en el Pacífico de ahí llegamos a lo que es hoy clarito que había que hacer corredores y nos hemos gastado 50 años uno está listo Iquique Argentina por Jama pasando por Tocopilla y partimos Iquique Tocopilla tirando para nosotros porque el gobierno está muy lejos no nos oye padre tírales nomás y tiramos y tiramos Oruro Oruro faltan 40 kilómetros están listos a fin de mes perdón de año están construyendo el otro está terminado ambos llegan al Océano Atlántico a Brasil y el corredor central Hito 60 Don Evo está muy entusiasmado aunque se abra y nuestra presidenta siempre lo ha querido abrir yo se lo he conversado de ella por años y está dispuesta al minuto en que Bolivia así lo quiere pero el problema se llama Iquique en Iquique tuvimos un directorio tenemos un directorio de la empresa portuaria que ni siquiera quiso atender a todo el cuerpo no a Jorge Soria Jorge Soria que me digan lo que me diga Maní yo creo que avancé fue todo el consejo así como estamos hoy día y nos cerraron las puertas porque la empresa portuaria tiene un criterio de que Iquique no es un puerto internacional es el puerto que más carreteras tiene en Sudamérica ferrocarriles que estaban parados 50 años vuelven a andar empezaron a reconstruirlo y nosotros estamos en el medio en el corazón mismo acá estamos 13 meses sin puerto se podría haber hecho en 20 meses o sea se nos partió y yo lo dije en todos los tonos hoy nos dejaron sin puerto seguimos insistiendo y así lo vimos con la presidenta como les conté antes de que se me fuera ese momento la tragedia nos pillaron toda la tragedia pero yo creo que en los futuros días no pasará una semana que esto para bien o para mal yo quiero que todos sepan que la posición es una sola aquí no hay conversación no hay muñequeo no hay partido no hay líderes no hay nada esto es Chile no, no, no no me meto ya en eso no me meto para los whatsapps a quienes le agradezco a la Marina en especial a su almirante que nos ha apoyado en bajar con nuestra gente a sacar fotos del puerto y comprobar lo que nosotros teníamos por las cartas de la Marina chilena y Quique es el puerto más profundo del mundo entre los dos molos donde está la pesquera tenemos 18 metros pero hoy tenemos 10 nomás porque era tan profundo que pasé en el puerto le tuvieron que echar piedra y terrible hoy en día los buques necesitan 18 metros y nadie los tiene tienen que dragar y Lima partió a dragar hace 7 años atrás y Alan García dijo muy caballero a Chile hay que ganarle la guerra y la pelea con cariño conquistando el mar del pacífico y en 7 años está listo para conquistarlo compraron las grúas más grandes del mundo las ganas pasaron diario Mercurio las mostró pero en Chile no reacciona a nadie la mostró y en los futuros 10 meses un sueño de un hombre que todos lo conocen todos lo conocemos Cristóbal Colón dijo debe unirse la India con Europa el canal de Panamá se abre en 9 meses en va y Chile los grandes buques vienen con 18 mil contenedores 18 mil camiones hoy entran solo 8 mil por lo tanto Chile deja de ser un puerto internacional en 10 meses más y nosotros por eso hay un agradecimiento especial a la Marina que nos ha apoyado con sus buques etcétera y nuestra gente para sacar las fotos para demostrar en Santiago al ministro al subsecretario están equivocados no existe Kik existe Kik tiene todas las conexiones tiene la mayor profundidad y piensen ustedes todos cómo seguiría esto creciendo y los 70 empresarios que se nos fueron en los 90 días volverían si nosotros preparamos el puerto ¿por qué? porque yo también cuando vayan a ver la exposición van a ver el discurso del ministro de obras públicas y de todo Brasil para el desarrollo como le llaman ellos lo que dicen la cancillería chilena hace cuatro días yo escuché a media porque yo había ido a la moneda en ese momento pero Mauricio las percó y se los trajimos grabados se los vamos a pasar allá Brasil dice quiere llegar al pacífico pero no puede llegar al pacífico con un criterio de lo que había planteado cancillería chilena de decir que el puerto del paraíso en los futuros cinco años crecía dos millones más de toneladas y San Antonio ¿qué dice el ministro de Brasil? yo no llego al paraíso yo no llego a San Antonio nosotros vamos a salir por el norte de Chile por lo tanto nuestro puerto natural y el más profundo se llama Iquique 14 meses atrás el informe del directorio de Sofri de Iquique de su administrador de Iquique que lo vemos todos los días nos saludamos informaron que este puerto no tenía profundidad no tenía carreteras internacionales no tenía la Sofri en el fondo dijeron que la mercadería que llega a Sofri era local y toda es internacional ante eso el tribunal de la libre competencia de Chile y nosotros lo hicimos ver nuestro gobierno local peleamos le creyó a la empresa portuaria ese directorio que hay hoy esté elegido por mi querido gobierno por el mismo gobierno que yo fui el presidente de la campaña yo se lo hice ver a la presidenta y ella quedamos de vernos una vez más como digo en unos días más más entonces le dije no puede ser que haya gente que es chilena y que le haga el juego a Perú porque en este momento los buques van a llegar a Perú y no pueden llegar a Chile y ahora es irreversible Valparaíso y San Antonio necesitan 6 años para poder recibir estos buques y los buques están en el agua yo no me he equivocado nunca yo no he jugado a la palabra votos más votos menos ni roterías ni groserías con nadie con ni un político de un lado de otro me digan lo que me digan voy a la gran pelea pero aquí donde yo tengo que hablar donde yo sé que más de se me va hasta perseguir como se me ha perseguido hasta ahora me están rematando de un juicio inexistente quiero contárselo a ustedes para que sepan que me pasa a mí el alcalde que hago en mis 16 horas de todos los días sábado, domingo, pasco año nuevo trabajo por este sueño pero a mí me tienen 11 años embargado todas mis propiedades que no las había ganado en política me las ganó siempre trabajando nunca he dejado de tener mi negocio trabajando partí en el mar tenía dos buques dos buques y no eran chiquitos y mi padre era el dueño y presidente de la compañía y mi padre nació de funcionario de una empresa del puerto Carmona se preparó se preparó no tuvo la vocación pero a la masonería lo preparó y llegó a ser hasta gran maestro de la masonería por eso lo respeto mucho también como católico que soy porque de ahí hemos hecho las grandes obras pero así sacándonos la muda trabajando y hoy 50 años de 30 mil a 400 mil habitantes hoy lo estamos perdiendo todo yo quiero que entiendan no es que los no hay elecciones de nada no estoy peleando con nadie es la realidad yo la viví partimos con 30 mil habitantes y ahora vamos a llegar no a 30 mil pero les recuerdo quién era Arica 20 años atrás o 25 Arica tenía casi los 300 mil habitantes cuántos tiene hoy día no pase 150 Arica no hubo una pelea de un pueblo unido y dejaron que le vayan quitando una pata otra pata hoy nos quitaron el puerto y la última pata no es cierto nos quitaron la sofre le quitaron todas las garantías para ser el motor del desarrollo aquí veo a su presidente sentado con él fuimos a hablar en el gobierno y cuadramos ni siquiera habíamos visto los dos pero yo cuando iba reclamando 17 puntos pedí para salvar Sofri y el presidente Sofri que es miembro del gobierno no es cierto cuadrada con toda la posición de Iquique y de los empresarios esas medidas que hemos pedido que vuelva a ser Sofri de nuevo como se creó en el gobierno de Frey a Frey le hicimos la huelga más grande en la historia de Chile de las banderas negras paramos todos y negociamos Sofri puerto aeropuerto camino a Bolivia hostería todo lo que tiene Iquique que nos lleva a tener los 400 mil habitantes es decir luchamos por algo que hoy lo hemos perdido todos dicen que el alcalde no está que el alcalde que tiene que verse con esto con el puerto si yo no peleara el puerto si no peleara la Sofri nadie de ustedes estaría aquí eso de que nosotros tenemos que estar superditados de Santiago no tendríamos el Iquique quienes se han superditado de Santiago el efecto es Arica por lo tanto yo quiero que me entiendan yo no soy el alcalde normal como Chile quisiera que no haga nada el alcalde y no diga nada no, yo soy el alcalde que miré lo que era Europa miré lo que era Estados Unidos aprendí con ellos soy ciudad hermana me acaban de invitar de nuevo los Estados Unidos me invitaban como 20 años pero me llegó una invitación ayer quieren que vaya al condado de ahí de nuevo con los alcaldes norteamericanos porque Estados Unidos la única ciudad que le había dado ciudad hermana era Aiquique entonces como ven que yo volví me invitan ¿para qué? para que peleemos este desarrollo que hoy tenemos nuestro desarrollo va a ser siempre internacional pero yo creo que sepan que cuando hablé yo de carretiras ferrocarriles el embarque de Santos que está al frente nuestro así derechito por ahí por entre los concejales voy pasé por donde la danisa y llegué a Jofré al final Santos él es Santos Jofré y es Santos hoy estuvo bien es Santos pero a ratos no va porque en la mañana me saca la bumbria en la radio pum pum pero no importa mientras el voto vaya para desarrollar Aiquique todo lo que me tira lo recibe y me río yo quiero que sepan que en Santos se embarcan alrededor de 18 mil camiones al día y en el puerto al ladito de Paranaguá 300 kilómetros en Quique Arica se embarcan 14 mil camiones estamos hablando más o menos 30 mil camiones diarios de productos de todo tipo alimenticio eso es lo que hemos pololeado y hemos convencido a los brasileños que por acá es más cerca llegar a la India China que pueden llegar a los Estados Unidos muy rápido al abrir el canal de Panamá a ambas costas este o este o sea de aquí ellos pueden embarcar del centro de Sudamérica esta misma porque ellos tienen producción acá y son socios de los paraguayos que llegan hasta este lado facilítimo para llegar a Iquique también pueden llegar a Iquique indudable Tacopilla Mejillón pero mi tarea ustedes me eligieron para ser alcalde de Iquique yo peleo por Iquique pero no no saco del plano ni Arica ni Antofagasta ni Mejillones nada para mí Chile es un todo y yo no voy a cubretear en esos detalles el plano que vean es el norte de Chile pero indudable que mi tarea es luchar que todo llegue acá entonces ¿qué quiero decirles? hemos luchado por hacer esta carretera y están listas que falta ahora el puerto entonces la gran tarea de todos es llevar a toda su familia y a todas las poblaciones a que vean cuáles son los despegues hablamos del hombre salud educación vivienda ahora hablamos del desarrollo y termino con algo que no me ven como 12 años y por lo menos hoy día me pongo unos lentes para verlas veo hartas dirigentes de población de Iquique decirles que yo no las he visto pero que yo sé lo que ustedes quieren decirles que no vamos a partir con tres jueguitos como se parte infantiles grandes 20 metros lo mismo que tiene Playa Braga y mejorado y más grande estamos haciendo alrededor de 150 que estamos llamando a propuesta pública ya los juegos están comprados el consejo se cuadró hace 10 días atrás y en 60 días más llegarán junto a ellos estamos comprando 170 juegos que están muy conocidos en la última semana por lo que los rompieron en Playa Braga para los niños que tienen alguna disminución no pueden subir estos juegos les compramos también 170 juegos nuestra ciudad tiene normalmente como 115 poblaciones está la presidenta la presidenta ¿cuántas son? 120 una cosa así bueno vienen juegos para todos o sea no nos vamos a demorar como antes que hacíamos todos los años cuatro jueguitos no como nos alejamos 10 años y hemos estado dos años en que ustedes no me conocen yo lo he visto mandado a todos los arquitectos y fue en tu ovejuna como dicen todos a una o sea todo Iquique va a tener juego paralelo a ello les estamos terminando y haciendo los sitios que quedaron sin plaza recuperándolos total paralelo a ello hemos comprado 117 juegos y cada juego tiene 6 juegos no solo para la mujer pero en un homenaje a la mujer son juegos de gimnasia completos es decir todo Iquique va a tener juego eso si que se nos demora 60 a 90 días más los otros ya está cerrado están embarcando ya pero 170 más 120 ya estamos hablando de 300 sobre todas las canchas que quedaron sin arreglarse todas se terminan son 73 ahí llevamos ¿cuánto? ya me voy perdido por eso que no quise entrar por población los tengo hasta la noche contando pero todo eso lo van a ver en planos y yo los invito a la plaza partimos ayer a poner esta exposición y también se la vamos a poner al gobierno que va a venir espero y decirle también un discurso muy cortito que yo hablé todo el año con ellos aquí está lo que queremos firmemos juntos y hagamos un gran gobierno y aquí que se cuadra cuadrense con nosotros y como siempre con la zanahoria y con el garrote porque hay que ser muy sinceros si por algún motivo acá los políticos que tienen la cabeza negra no nos dejaran que esto que hemos consensuado con los ministros no lo llegamos a llegar a la praxis y ahora y apurado nosotros tenemos que que usar el arma letal de toda la vida sin pelear con nadie sin insultar a nadie sin quebrar vidrio yo me acuerdo mi viejo intendente mi padre intendente quebraron unos vidrios los jóvenes en esa época y en Santiago era usual el viejo salió y se enfrentó con todos los cabros y dijo a quien en Jique a nadie se le va a quebrar un vidrio a las empresas que tienen tiendas él es hermano de Salvador muy socialista pero no para destruir su propia patria y le dio un ejemplo a muchos que le decían este viejo momio no importa él quería a su pueblo pero en respeto y las mayorías se imponen en las urnas con el voto de todos y cuando el voto está entregado hay que defender la democracia así se hacen las grandes naciones del mundo yo he tratado esa experiencia de llevarla en un gobierno chiquitito por eso les digo yo espero que todo nos salga bien si no nos saliera bien tengamos claro que que no es que queramos y me pongan yo soy el que voy a salir salgo toda la vida en la tele en cualquier parte no digo nada pero salgo ahí voy a salir de nuevo que soy ultra de ultra de no se quiero yo lo único que he querido es que no nos destruyan nuestros empresarios que tenemos en Iquique y quiero decirle lo último que estoy muy feliz de algo que solo sucede en Iquique siempre se dice y de hecho es que el empresario él trabaja para él y cuando se acerca mucho a los políticos trabajan a veces pensando en grupos más pequeños y no un todo por lo tanto que un empresario quiera entregar algo al pueblo yo soy empresario entre paréntesis estoy hablando como empresario también mi mente trabajo mi mujer todos mis hijos somos empresarios no es fácil que a mí me digan regales el agua nadie regale el agua porque en mi trabajo todo pero en el día de anoche las cuatro asociaciones de empresarios la SOFI llegaron hasta la municipalidad de Iquique llegaron mientras estábamos en el consejo y nos trajeron 400 firmas de 400 empresarios que piden que la SOFI que cuando se hizo por Alessandri no, no Frey Frey Allende fue Allende firmó el decreto Frey sacó la ley ellos hicieron y nos escucharon a nosotros los que habíamos puesto las banderas negras y todo que se hacía una SOFI para Iquique para que vinieran los empresarios del mundo se les haga todo tipo de franquicias regalábamos nuestros terrenos la municipalidad regaló todos sus terrenos que tenían el barbellano y todo el ferrocarril regaló otra parte y así hicimos la SOFI y quienes dirigían la SOFI era el primer presidente me saluda al viejo que está en los cielos a mi padre Alejandro Zoriabal él nace con la SOFI y quien entra ahí la aduana socia de SOFI el puerto SOFI todos organismos del gobierno de Chile para hacer una palanca de desarrollo esa palanca vinieron los gobiernos se empezaron a olvidar y se les entregó una parte a los empresarios que la querían tomar toda pero en un momento dado el gobierno decidió dejar el 51% para Chile para todo el estado y el 49% de los empresarios después llegó Jorge Soria y hubo un momento de caída de la SOFI y los que tenían las acciones quisieron vender y yo llegué al gobierno y dale y compramos creo que el 30 o 20 lo más bueno resumen Chile es dueño todos ustedes yo también de como el 73% bueno todos nos decían yo hablé con los senadores la semana pasada oye queremos que vuelva porque el petitorio nuestro es pedir uno que la SOFI sea de todos que sea palanca de desarrollo que sea de nuevo industrial que al abrirse esta carretera seamos el núcleo central de Sudamérica y del Pacífico los Estados Unidos Rotterdam etc la India y la China es todo un proyecto pero necesitamos que SOFI esté en manos de gente que no explote con las tarifas que explotan pongo un ejemplo no voy a poner ni un ejemplo lejos de los empresarios el empresario que vende helado no voy a decir el no en el primer piso al lado del ascensor ese empresario no quiero comprometer nombre en un discurso político ese empresario paga al señor presidente que está acá pero que no es plata para él yo lo sé tres millones y medio o sea yo gano plata vendo harto millones en verano y tengo que cuidar en invierno para poderle pagar a la SOFI para que no me eche porque si yo me atraso en un día me cierra el sistema y yo no puedo vender helado y me quedo acachado ese día o sea ellos no perdonan el día porque así está hecho el sistema ustedes comprenderán que con esos precios todos se van a ir a Tangna ¿cuánto vale un galpón en Tangna? ¿cuánto vale un galpón? hay un hombre que conoce el galpón ¿cuánto? hablen más fuertes 200 mil pesos le van a tener que pasar un par de años 200 lucas gana yo les digo porque yo sé porque este viejo alcalde cuando me pescaron hace 8 años y tuve que arrancar el joven Mauricio concejal y el joven que está renunciando a Jorge tuvimos 10 minutos para hablando le dije vendan el galpón pesquen camión esta noche y llévenselo a Perú y ese mismo día yo arrancaba por un lado y ellos ya no lo vi por 3 años arrancaron a Perú y en Perú nos pasaron inmediatamente que llegamos para nuestra fábrica de helado 3 galpones y los precios bueno en ese tiempo serían 50 lucas hoy son 2.30 ese galpón en Iquique vale millones se va a quedar un empresario aquí de ningún país de la tierra cuando le abren hilo y el Perú este próximo año comienza a ser el puerto ampliado ya están los millones los regaló pues fue un regalo a las naciones sudamericanas el Banco Interamericano de Desarrollo o sea entendamos Perú va a tener un puerto tan bueno nunca más grande que el nuestro pero que puede competirnos y llegarse a todos los empresarios para el otro lado entonces yo les digo yo Jorge Soria yo estoy metido en esto yo le dije a mis hijos cuando volví ahora saben que más dejemos algo de recuerdo por ahora porque a lo mejor si me están quitando la casa a lo mejor tengo que irme de nuevo a hacer heladitos a Perú y yo los voy a esperar allá con los brazos abiertos espero que no suceda eso pero cuando uno pelea y hace un discurso de esta naturaleza que yo les hago yo voy a tener muchos enemigos y así lo tienen que entender todo las cosas en el país se están jugando y quizás se haya jugado siempre igual un poco más duro hoy día en que aquel que no participa de la idea de algún ciudadano X hay que cortarle la cabeza a mí estuvieron a punto de cortármelo pero un viejo zorro Maní no tengo ni una ambición personal más allá de que hoy hago un buen papel acá pero yo mañana puedo estar en la empresa privada puedo volver a mis buques puedo volver a cualquier lado estoy aquí porque creo que puedo ayudarlo a todos ustedes yo creo que me vean así y que todo lo que me insultan todos los días en los twitter déjenlos pasar a mí no me van a llegar nunca preso por haberle robado un peso yo no permito que le roban un peso yo no permito al empresario que me vaya a cobrar muy caro se lo va a bajar la propuesta pública mal hecha la tiro más atrás y el roto que hace negociado al lado mío lo he hecho en el día me ha tocado votar muchos funcionarios pero funcionarios que se están llevando los que es de ustedes no es que yo los vote políticamente porque no piensan por mí no los voto porque no cumplen como los profesores que les pedí jubilar los todos habían 400 profesores más Mirta me dejó quebrado todo el sistema primer año tuve que pagar todas las deudas hoy parto y puedo decirles ya al finalizar mi discurso que creo que soy la ciudad que más invierte en Chile en este momento hace ustedes van 400 sobras pero yo tengo 70 camiones de los camiones tenemos grúas gigantes podemos hacer puertos si el puerto de Iquique no lo quiere hacer el gobierno de Chile hagamos sociedad entre los empresarios entre el pueblo aunque sea con una luca que pongan y la municipalidad de Iquique tenemos los camiones tenemos las grúas o sea a nosotros no nos van a vencer nunca por eso me compré todos esos camiones previendo lo que podía pasar siempre miro bajo el alquichán sea el gobierno que sea nunca sé qué sorpresa hay acá hoy estamos en una sorpresa nos tienen bajo tierra pero yo estoy seguro que todos unidos por esta circunstancia si después cada uno toma sus canales cada uno va a sus partidos a sus logias a sus sindicatos a sus gremios pero no es importante que la elección que Iquique ha demostrado al país y al mundo que su unidad respetando a todos los países hermanos es luchar de pie a pie ahora veo a mi cónsul de Perú recordaré las palabras en mis libros está de su presidente Alan García como nos dijo le vamos a ganar a Chile siete años tras ocho años pero en amistad con Pisco Sauer peruano le vamos a ganar a un chileno porque eso es ser amigo ser empresario el que es mejor triunfa no zumbánselo como lo hicieron a mí y fracasaron y con esto termino les cuento una anécdota linda ay ya me va a empezar a retar voy a hablar después me va a retar en la casa ya empezó a hacerme así estos italianos son los jodidos son muy fuertes ya me hiciste romper la inspiración yo quería terminar con una frase linda la pobre ha sufrido tiene derecho a 50 años ha tenido que arrancar conmigo 50 años llegó de su vida me hizo jurar que no tocaría su nombre yo siempre cuento porque hay que enaltecer lo que es mariné era una niñita muy linda sigue siendo linda de unos papás que le daban todo hasta le compraban en vía veneto en italia su vieja italia lo que la niñita quería y la llevaban a comprarse y se casa con un político socialista y el padre me dijo usted va a pasar en la cárcel porque tiene una personalidad inquebrantable y eso lo va a hacer pelear con medio mundo por sus ideas y la pobre se la aguantó los 50 años en que ella no quería que tocara pero para que me retaste si no yo no te iba a tocar estoy terminando pero tampoco yo le puedo dejar que la que la italiana me manda adelante 600 700 personas me pueda retar acá y tirar la oreja soy el marido yo ah no siento así me dijo usted dijo el obispo me dijo usted tiene que dejarse respetar ahí cuando me me hizo la unción y nos nos casamos en la catedral así que bueno lo que quiero decir me olvide porque déjame me mataste el discurso decirles que espero que salgamos gloriosos estamos en el mejor momento de la historia yo creo y créanme con sinceridad cuando hablo de la educación el programa que hemos hecho está listo para entregárselo al ministro a nuestra presidenta es un ejemplo que se lo regalamos a Chile es una experiencia que hicieron los profesores los directores y que los papás y los alumnos lo han colaborado todos lo mismo en salud es un ejemplo lo que estamos haciendo ya lo hemos hecho antes y en vivienda también lo hicimos antes pero esto es lo mejor y en desarrollo económico lo que escucharon es decir nosotros no buscamos peleas con nadie lo que queremos que el Chile ande en un Chile moderno y no por juegos de la política más o menos y el azar se destruye a grupos empresarios no se deje avanzar porque al final de todo el que va a sufrir es aquel que vive un salario y trabaja en una empresa se van las empresas de Iquique vuelve la cesantía muchos creyeron en este proyecto yo sigo creyendo no van a poder pagar su departamento y van a tener que emigrar por eso pido cohección unidad no exabruptos hasta última hora alguien me dijo creo a las 3 y media en la bio bio que era ladrón de nuevo pero no importa María Inés me decía ahí si me preguntaban vaya a contestar no voy a contestar no voy a contestar pero así que les cuento el hecho Jorge Soria tenganlo claro yo no sería capaz de ir a a recibir la hostia al señor si yo mintiera o los mirara de mal modo me van a recibir siempre durito como soy pero no hay maldad en mi corazón lo hago porque quiero voy a cumplir 80 años al terminar mi mandato yo salí a la calle ayer pero ni sabía la cuenta hoy día ayer me quedo en la cuenta y aquí estoy en la cuenta me llevan para un lado para un avión para otro hay que estar en todas yo me voy aterrer ya mañana me van a ver en todas partes que desde las 6 7 de la mañana yo estaré caminando para que todo lo que les dije esta tarde se pueda cumplir es decir tengo que salir a dar duro con cariño con amor pero energio para eso los camiones para eso las platas que nos ayudó el core para eso las platas nuestras que le hemos cuidado y también les digo desde hoy vamos a lograr la disciplina tenemos aprobado ya en propuesta pública 200 150 cámaras y 50 viejas no viejas pero usaditas que las cambiamos 200 porque comienza la seguridad en Iquique aquí matan gente toda la semana roban todos los días ejemplo mi mujer tres veces le han quitado su cartera le han tirado su puñete pues si esto tenemos que arreglarlo y entre todo es decir no puede haber un comercio en la calle desmedio que hagan lo que quiera porque gente de diferentes países atrás de los que tratan de vender organizadamente se infiltran y tenemos la ciudad más coquera de Chile tenemos la ciudad que vivimos todos enfermos porque comemos cosas en la calle que nadie se preocupa de cómo se lavaron las manos ni nada nosotros vivimos en nuestra casa estamos viviendo cerca de Cabancha vivíamos en Cabancha no vinimos después del terremoto porque yo no me la puedo con las rodillas porque el terremoto puede salir el mar y hay 18 minutos 17 para irse a Salvador Allende yo no llegué que es en la aviación ahí en el grupo ahí que es chantado por lo tanto nos fuimos a un departamento al décimo piso para que el agua pase por abajo y con María Inés la debemos pasar porque no hay problema todo lo que nosotros hemos hecho y no es broma y esto deberíamos haber hablado al entrar a esta reunión hay que tener siempre claro que tenemos que inmediatamente que haya un pencazo ese fuerte caminar arriba y no va a pasar nada porque sería el agua los edificios que se nos caigan no creo que se nos van a caer más edificios yo espero que los que haya que votar los arreglarán etcétera y los votarán y tenemos seguridad pero la seguridad está en cumplir esas cosas de otra manera he dicho a que no me pongas más esa cara muchas gracias con mucho cariño gracias gracias bueno hemos escuchado la cuenta pública de este 2015 por voz del alcalde don Jorge Soria Quiroga en este instante toca la campanilla donde se ha cerrado esta sesión solemne de cuentas públicas frente a una importante cantidad de personas escuchemos a don Antonio Sáenz a que compartan un cóctel que se hace en la piscina del hotel Gavina a mí me pidieron ser el conductor de esta ceremonia pero me van a permitir tomarme una licencia no sé si después me van a retar no me importa en ese aspecto pero como hombre de Iquique y después de todos los acontecimientos que hemos visto a nivel nacional y en estos días también en Iquique de verdad por Dios que hacen falta políticos como nuestro alcalde vamos ahora con el himno a Iquique aplausos en Iquique y en Iquique y en Iquique y en Iquique que el himno y en Iquique en Iquique y en Iquique Amén. 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 Tengan ustedes muy buenas tardes, no se olviden, ya está el cóctel. Gracias por haber estado en esta cuenta pública 2014. Gracias por haber estado en esta cuenta pública. Hemos escuchado de voz del mismo alcalde los proyectos que se están materializando y se han materializado y otros proyectos que también vienen en beneficio directo de nuestra ciudad. Evidentemente ha sido una jornada de bastante provecho en lo que significa el desarrollo de nuestra ciudad de Iquique. Nos contaba el señor alcalde de las inversiones y también de lo que ha conversado con la misma presidenta Bachelet, lo que tiene que ver con respecto a las viviendas. Este gran proyecto que se ha denominado como Lobito o también Altos Playas, Blanca. Vamos a recoger también impresiones de quienes también han estado acá presentes y evidentemente también conocer de voz de ellos cómo han visto o qué han sacado también de parte del señor alcalde de esta jornada, por supuesto. Y también vamos a conocer qué impresiones tienen al respecto para de cierta manera saber también qué es lo que ellos han pensado sobre cada una de estas propuestas. A ver, tenemos la presencia también de vecinos importantes. Hola. ¿Cuál es su nombre? Roberto Vilche. Don Roberto, ¿usted? Griselda Río. Que vienen de un sector importante también de la ciudad, viene la compañera del alcalde en esta cuenta pública. Cuéntenos, ¿qué han recogido? La verdad es que nosotros somos iquiqueños de pura cepa, pero por estas cosas de la vida estamos en auspicio. Ya lo hemos alejado de Iquique, pero seguimos con el corazón a este alcalde. Este alcalde que tiene la misma edad mía porque estudiamos juntos y ha sabido defender y ha sabido llegar a esta ciudad, aunque ha luchado tanto este loco, porque así lo tratamos y sabemos y damos fe a sus palabras, de lo que dijo recién, que se quieren llegar hasta la SOFI y todo lo que lo han perseguido los políticos últimamente. ¿Cómo podemos tener un intendente que insulta a la gente porque reclaman? Bueno, entonces esto, ¿qué autoridad podemos decir que nuestra presidenta ha traído pero maldad para Iquique? Eso es todo lo que puedo decir. ¿Quiere comentarnos algo también al respecto? No, lo mismo nomás, pero bueno, que pertenecimos a un club adulto mayor de Grumete Volado. Perfecto, muchas gracias, gracias por estar acá también presente en esta ocasión. Sí, también estaba muy contento sobre aquello. Por favor, vamos a conversar también. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Bienvenido a nuestro, para nuestros televidentes también, mucha gente que nos está siguiendo a esta hora en esta cuenta pública y bueno, para que la gente lo conozca también en casa, por favor. Bueno, Juan Morales, soy el gerente de la Unión de Empresarios de la Zona Franca de Iquique. Así es. Juan, cuéntenos también, ¿cuáles son las impresiones al respecto también de lo que ha comentado el alcalde en esta cuenta pública y que evidentemente también trató temas importantes como el de la SOFE? Bueno, yo creo que todos debemos estar muy contentos porque el anhelo de todos los ciudadanos es tener educación para sus hijos, educación gratuita y de calidad, tener salud. Entonces nos habló de los proyectos que hay en salud, especialmente para la gente menor de ingreso y el tema de la vivienda, las cooperativas en el sector de Lobito. Y finalmente nos habló, bueno, de la gran aspiración, el futuro de esta región, que es el transporte internacional, el puerto y la zona franca y que tenemos que luchar porque la zona franca vuelva a ser de los iquiqueños, que las utilidades queden acá en la región y que el futuro de zona franca sea dirigida por gente de esta región. Entonces nosotros nos sentimos totalmente interpretados por lo que ha señalado el alcalde y lo felicitamos por la tarea que ha realizado. Pero tal como dijo, esta es tarea de todos los iquiqueños. Por lo tanto, hay que unirse en torno a estos proyectos tan positivos. Lo comentaba el alcalde en una síntesis de la importancia que tiene zona franca y especialmente con todo lo que ha pasado en estos últimos días y hemos visto también las movilizaciones que se han habido. Usted lo dice, algo importante, que la zona franca sea guiada por gente que conozca la realidad, que sean directores que vivan en la zona. Mire, la zona franca en los últimos años se ha llevado más de 200 millones de dólares. O sea, ya han recuperado el valor de todo lo que vale zona franca. Entonces es el momento que el gobierno devuelva la zona franca a Iquique y sea dirigida por gente de acá. Hoy día, la zona franca es dirigida prácticamente por Santiago y su gran motivación es generar más utilidad para llevársela a Santiago. Si esa utilidad hubiese quedado acá en Iquique, se habrían hecho muchas obras de progreso, habríamos podido contribuir al desafío que tiene el alcalde de mejores colegios, más plazas para los ciudadanos, mayores atractivos turísticos, etc. Por lo tanto, nos parece altamente positivo esta campaña y nosotros, digamos, todos los empresarios de zona franca nos subamos a la campaña de la alcaldía por recuperar la zona franca para Iquique. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Juan Morales también, por supuesto, representación de los usuarios, representante también de empresarios de zona franca que ha querido también dar su opinión en esta jornada, en este día miércoles 29 de abril de este presente 2015, donde se dio la cuenta pública correspondiente al año 2014, correspondiente a lo que fue el año correlativo del año 2014 y, bueno, parte de lo que comenzamos a vivir desde 2015. Se hace una síntesis, un análisis, de cierta manera, de lo que hemos podido escuchar de parte de voz del alcalde. Estamos junto al consejero regional, don Hernán Saavedra, Isidoro Saavedra, que nos viene a comentar también sobre las impresiones de esta cuenta pública. Mira, feliz porque lo estamos preocupando a Iquique. Al ver las maquinarias, las 60 maquinarias en la calle, vamos a cambiar a este Iquique. Y le quiero decir, Lobito va. Así que estamos trabajando porque siempre les dije yo, obra no palabra. Y nosotros los regionalistas hemos demostrado, el alcalde lo ha dicho bien. Nosotros no le hacemos caso a los malos políticos, nosotros estamos trabajando. Y por eso que le digo a la gente, Lobito va y lo vamos a sacar lo más rápido posible. Perfecto, consejero. Muchas gracias. Hemos estado acá conversando con parte también de los representantes del Consejo Regional de Tarapacá y que también nos han dado a conocer sus impresiones. Bueno, acá el alcalde está conversando también con la gente que ha llegado y también compartiendo en este instante con los señores concejales que también están en este instante acompañando también en esta cuenta pública. Estamos ya para conversar también con el diputado, también del distrito, el señor Renzo Trisotti, que también ha estado presente. Diputado, ¿qué le ha parecido esta cuenta pública? Sus opiniones al respecto también de los proyectos que se han materializado y los que se vienen también para nuestra ciudad. Bueno, yo soy muy respetuoso de los procedimientos legales y republicanos. Y independiente de las legítimas diferencias que pueda tener con el alcalde, estoy presente porque yo creo en la política que acá tenemos que trabajar todos unidos en pos de la ciudad. Cuando uno ve cómo se mandan WhatsApp, cómo se tratan de echar abajo proyectos, porque hay personas que los están liderando, yo no comparto esa forma de trabajo. Creo que está muy en poca sintonía con lo que la gente hoy día nos está exigiendo. Creo que tenemos la obligación, todas y cada una de las autoridades, de dejar de lado nuestras legítimas posiciones políticas, pero trabajar en conjunto por sacar adelante los grandes proyectos. Y es por eso que estoy acá presente. Y hay muchos temas, obviamente, que creo que es necesario llevar adelante. Hay algunos proyectos que encabeza el alcalde, hay otros que a mí me gustaría que se tomaran en consideración. Pero siempre mirando de frente a la ciudadanía y trabajando por ella. Acá podemos tener diferencias, pero acá lo más importante, y que estoy seguro que toda la gente que nos está viendo en la casa es lo que quiere, y que trabajemos unidos en pos de sacar y solucionar los muchos problemas que tenemos acá en la región de Tarbacá. En forma mancomunada, como usted bien dice. Si no nos unimos, esta cosa no va a resultar. Y es por eso que estoy acá presente. Muchas gracias, diputado. Que le vaya muy bien. Ahí teníamos también las impresiones del señor Renzo Trisotti, también diputado de nuestro distrito. Estamos en vivo, estamos en directo. Les comentábamos acá desde el salón del Gavina, donde hemos visto, por supuesto, y escuchado de voz del alcalde, esta cuenta pública. Y ahí está el alcalde, por supuesto, junto a los señores concejales, a cada uno de ellos, se están fotografiando en una fotografía, valga la redundancia, bastante amistosa y también muy protocolar, también que tiene que ver con esta ceremonia. Ya comenzamos nosotros, de cierta manera, a dar las últimas impresiones, a conocer los últimos detalles de esta cuenta pública. Y vamos a conversar también junto a la consejera regional, también, niña Franisa Mitrovic. ¿Cómo le va? Bienvenida también nosotros acá. Hemos estado escuchando muy atento esta cuenta pública, sus impresiones, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, muy bonito porque en realidad, más que una cuenta pública anual, es más bien una cuenta pública de la trayectoria, de lo que significa para los iquiqueños Jorge Soria. Es ya casi como una marca y toda su lucha por el puerto, la Sofri, en el fondo, todos los motores que hacen que esta ciudad pueda seguir funcionando, trabajando y acaparando el interés, no solamente local, nacional, sino que también de nuestros vecinos, por instalarse acá. También era hablado sobre la promesa que hiciera hace un tiempo atrás, respecto de Lobito o Playa Blanca, como es hoy día, como se llama, sobre todo lo que quiere hacer respecto al área de salud también, las casas, todo el equipamiento de los camiones, en fin, es decir, esto ha hecho un recorrido más bien histórico de lo que ha sido su gestión y de cómo este año, digamos, también con la ayuda de los CORE, ha podido sacar adelante los proyectos que ha tenido en mente y también ha hablado sobre todo lo que fue el trabajo post terremoto, de cómo la ciudad, digamos, se ha levantado. Así que ha sido realmente muy entretenido escuchar esta cuenta de gestión y ver a todos los concejales unidos para entregar, digamos, esto a la comunidad, lo que nos permite tener la seguridad, digamos, y la confianza de que la gente se sienta segura en esta tierra, porque hay personas que van a seguir luchando, y no solos, porque así sea. Perfecto. Eso. Le queremos agradecer. Muchas gracias. Gracias a usted. La consejera regional, Francia Mitrovich, por supuesto, conversando con nosotros. Fíjese que era importante conocer también la opinión de la representante del género femenino, por así decirlo, claro, la representante del género femenino en el Consejo Municipal, doña Dani Sastudillo, que está con nosotros. Qué bien. Déjeme primero que todo felicitarlo, porque la última fotografía muestra lo que de cierta forma también muchos esperan del Consejo Municipal, trabajar mancomunado, trabajar a pesar de que puedan haber algún tipo de diferencias, pero siempre en el bien común y el bien de la gente. Por supuesto, yo creo que pese a las diferencias, y pese a que cada uno tiene su estilo, hemos tratado de trabajar por la ciudad de Quique, más allá de que en algunas propuestas hay votos que se dividen en general, lo que prima en este Consejo al menos, ha sido preocuparnos con la ciudadanía, tratar de mejorar lo que es su calidad de vida y apoyar al alcalde en las decisiones que van justamente en el fortalecimiento de nuestra comuna. Bueno, ayer de hecho hubo una importante decisión que tomaron como Consejo Municipal, el apoyar unos aportes que van directamente, por ejemplo, la gestión de un evento deportivo de tamañada envergadura como en la Copa Davis. Sí, mira, yo creo que se han hecho hartas cosas. Esta cuenta pública es una cuenta bien particular. Todos sabemos que el alcalde tiene su propio estilo, que ya tiene 50 años de trayectoria y no lo vamos a cambiar. No cumple con las formalidades, pero él ha reflejado lo que es su proyecto para la comuna de Quique. Ese proyecto lo compartimos gran parte del Consejo de lo que significa hacia dónde tiene que caminar Iquique. Esto de apoyar a la SOFRE, apoyar el puerto, fomentar lo que es el deporte. Iquique siempre fue conocida en la historia por ser la tierra de campeones y por lo tanto hoy día también nos estamos centrando que el turismo de esta comuna al fin se ha entendido que esto no es sol y playa, sino que los deportes son una bandera importante que nosotros tenemos que levantar en Iquique porque efectivamente tenemos campeones, muchas disciplinas, aquí se dan condiciones climáticas muy interesantes para desarrollar una variedad de deportes llamados extremos o de alto rendimiento y por lo tanto lo de ayer fue una muestra más de que estamos alineados en ese sentido. Se han hecho proyectos interesantes. Esta compra de máquinas que en algún momento también me tocó impulsar para poder arreglar las calles de Iquique. Estábamos todos muy cansados de tener calles llenas de hoyo. Nos estamos haciendo cargo de la solución de los problemas, el consultorio nuevo que se viene, los juegos en todas las plazas que van a contar y de eso estoy muy orgullosa, debo decirlo, con juegos inclusivos. Esa fue una promesa que yo hice, entre otras más por las que he estado luchando. En mi campaña, en mi propuesta. Y el alcalde ha sido muy receptivo en escuchar también las propuestas, en complementar sus propias ideas con los aportes que le ha hecho esta concejala y por lo tanto feliz de que poco a poco van saliendo los proyectos. Había que planificar, hoy día manejamos un presupuesto de 55 mil millones de pesos. Podemos y vamos a seguir haciendo muchas cosas y por eso el alcalde hoy día anunció varias de ellas, varios de lo que es su proyecto, pero yo creo que sobre todo la gente y la ciudadanía lo ha reflejado en obras concretas al momento que vayamos a inaugurarla, al momento que vean los cambios, que en los dos años que nos quedan como gestión esperamos concretar para esta comuna. Señora consejala, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí teníamos las palabras entonces ni a Dani Sastudillo, consejala también de nuestra ciudad. Bueno, lo cierto es que acá ya van quedando muy pocas personas en el sentido que están trasladándose al lugar donde van a estar partiendo. Nosotros comenzamos a despedir esta transmisión, pero no antes, no sin antes dejarles invitados a ustedes a que conozcan todos los pormenores de esta cuenta de gestión, de esta cuenta pública a través de las pantallas de RTC Televisión y a través de nuestro noticiario central en Iquique Noticias. Y también, luego, un programa especial que va en directo, también por supuesto contenido de esta jornada. Nosotros ya comenzamos a despedir lo que fue la cuenta pública del año 2014 en esta jornada, ya por supuesto de día 29 de abril del presente 2015, en la voz del señor alcalde Jorge Soria Quiroga lo hemos escuchado desde ya. Muchas gracias por vuestra sintonía. Les esperamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.